Hola a todos, soy Patrimoniante y bienvenidos a este video. En este video, exploraremos los 10 lugares abandonados más misteriosos del mundo. Estos lugares, que van desde ciudades fantasma hasta islas deshabitadas, están llenos de historia y misterio. En este video, descubriremos los secretos de estos lugares abandonados y nos adentraremos en su atmósfera inquietante. Pripyat, la ciudad fantasma de Chernobyl. Pripyat es una ciudad fantasma ubicada en Ucrania. Fue evacuada en 1986 después del accidente nuclear de Chernobyl. La ciudad está en ruinas y abandonada. Los edificios están cubiertos de graffiti y la vegetación está creciendo en las calles. Pripyat fue construida para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. El accidente nuclear de 1986 obligó a evacuar a la ciudad de forma permanente. La ciudad sigue siendo un lugar peligroso debido a la radiación. Solo los excursionistas autorizados pueden visitarla. Kolmanskop, la ciudad fantasma del desierto del Namib. Kolmanskop es una ciudad fantasma ubicada en Namib. Fue fundada en 1908 durante la fiebre del diamante. La ciudad fue abandonada en 1954 después de que los diamantes se agotaran. Kolmanskop es un lugar fascinante para explorar. Los edificios están cubiertos de arena y los muebles están cubiertos de polvo. La ciudad es un recordatorio de la fragilidad de la civilización. Isla de Asima, la ciudad fantasma de la mina de carbón. Isla de Asima es una isla artificial ubicada en Japón. Fue construida en el siglo XIX para albergar a los trabajadores de la mina de carbón. La isla fue abandonada en 1974 cuando la mina de carbón cerró. Isla de Asima es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. Es un recordatorio del impacto de la industrialización en el medio ambiente. Bagione dei Mulini, el molino abandonado en Italia. Bagione dei Mulini es un valle ubicado en Italia. Fue una vez un importante centro de molienda. El valle fue abandonado en el siglo XX. Bagione dei Mulini es un lugar hermoso y tranquilo. Es un lugar popular para los excursionistas y los fotógrafos. Bodie, la ciudad fantasma de California. Bodie es una ciudad fantasma ubicada en California. Fue fundada en 1859 durante la fiebre del oro. La ciudad fue abandonada en 1942. Bodie es un lugar fascinante para explorar. Los edificios están en ruinas y la vegetación está creciendo en las calles. La ciudad es un recordatorio de la fiebre del oro y de la naturaleza efímera de la prosperidad. Humbastone, la ciudad fantasma de Chile. La oficina salitrera Humbastone, ubicada en el norte de Chile, llamada originalmente La Palma, fue construida en 1872 por la Bipocón, Fesfri Nunu, en plena Pampa del Tamarugal, a 50 KMS. De la ciudad de Iquique, hoy en la primera región de Tarapacá. Ya en 1889 era una de las alitreras más grandes de la región y en los años que siguieron, pese a los diversos cambios de propietarios, siguió en actividades manteniendo su nivel de producción e importancia. Ciudad León, la ciudad sumergida en China. La ciudad de Sicheng, en China, guarda un gran secreto, se encuentra por debajo del agua. Se le conoce también como la ciudad león y la profundidad a la que está sumergida oscila entre 26 y 40 metros, en el lago Kiandao o lago de las mil islas, en Sejian. La ciudad león fue fundada hace más de mil años, durante el periodo en que reinó la dinastía oriental, sin embargo, a pesar de su antigüedad y relevancia, en el año de 1959 se construyó una presa hidroeléctrica que me abastecería con agua a la ciudad de Goma y la ciudad fue hundida con un lago artificial, donde hay muchas pequeñas islas. ULAC, los campos de concentración subjetivos. El término ULAC es un acrónimo para agarrullo para que es para el término productor de credo, que incluso significa Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Se trataba de una dama del entonces ojo. Más tarde, en el cambio de Iberrocaje, la Policía Secreta de Luz, detallada la Administración y Dirección de la Unión Europea, de operaciones y campos de trabajos forzados que se construyó a la larga y ancho de territorios y el proyecto que estuvo en activo desde la década de 1920 hasta su desperdicimiento definitivo en la década de 1980. Ciudades fantasma de Iberrocaje son ciudades que fueron vacunadas después del final de Iberrocaje. Estas ciudades se encuentran en todo el mundo desde el grupo de Vestas, gracias a la red de Iberrocaje. La ciudad de Iberrocaje se encuentran en la década de 1930 por orden de Stalin. Su objetivo era explotar los recursos mineros de la zona para impulsar la industrialización de la Unión Soviética. Con el fin de sacar adelante el proyecto recurrió a prisioneros de los Gulag. La historia de Kalmeryu, situada en Comí, una de las repúblicas situadas al noroeste del país y que conforma la Federación Rusa, es similar a la de Kadikchan. El pueblo creció impulsado por la minería de carbón de alta calidad. Sus reservas empezaron a explotarse a finales de la década de 1950 y se abandonaron 40 años después, a mediados de los 90. Hoy es un campo de pruebas militares para el ejército ruso, en las cada día más provechosas aguas del Ártico. Piramiden Piramiden toma su nombre de la montaña con forma piramidal que custodia la ciudad, en la isla Spitsbergen, Noruega. Aunque hace décadas, durante la época dorada de su explotación minera, fue un asentamiento prácticamente autosuficiente, hoy en día hace honor a su nombre y recuerda más a las pirámides de Giza, Dasuro Meroy. Es un vestigio polvoriento que evoca un pasado desplendor. Antes de que se arrancase el último gramo de carbón a la mina de Piramiden, en 1998, en el asentamiento llegaron a vivir más de un millar de personas. Molombe Cuando el río Mologa, uno de los afluentes del Volga, pierde caudal a Soma desde su lecho la ciudad del mismo nombre. Los tejados y torres despuntan para recordar que la ciudad que se trajo el agua hace medio siglo sigue anclada en su fondo. En 1941, las autoridades soviéticas decidieron sumergir la antigua urbe de Mologa para favorecer al embalse de Rybinsk. No fue la única. Durante el proceso tuvieron que abandonar sus casas 130.000 personas de 663 pueblos. Islas deshabitadas sorprendentemente hermosas que te cautivarán. Parece casi imposible encontrar un lugar deshabitado y paradisíaco donde se pueda disfrutar tiempo a zonas o bien acompañado. Si bien la mayor parte de nuestro planeta ya ha sido poblado por nosotros, todavía hay lugares deshabitados donde se puede encontrar un poco de paz y tranquilidad. Desde sobrenaturalmente bellas islas en el Caribe, hasta tolones haballanos bordeadas de cocoteros a islas más al norte escapadas pero igualmente impresionantes en Islandia, Noruega y Canadá. Isla del Coco, Costa Rica Designado como Parque Nacional, Isla del Coco es una pequeña isla deshabitada tropical de árboles flortosos y arenas pervinas, principalmente admirada y codiciada por buzos. Cuenta con una fauna marina impresionante. Incluye tiburones martillo, rayas, delfines y otras especies marinas de gran tamaño. Gottskasandon, Suecia Esta isla deshabitada de 44 kilómetros cuadrados, la más extensa del listado, está ubicada en el Mar Báltico, en las costas de Suecia, parte del Parque Nacional Gottskasandon. Cuenta con hermosas playas, amplios bosques de pinos con presencia de orquídeas, médanos y paisajes poco comunes no menos espectaculares. Existe una pequeña colonia de focas grises, como parte de la fauna. Durante el verano hay viajes regulares para visitantes, son detalles que la hacen merecedora del primer lugar como opción de islas que resultan curiosas, cautivantes y que captaron la atención de más de uno. Isla de Rowenouk Ubicada en el Océano Atlántico, fue colonizada por los ingleses en 1585. Sin embargo, la colonia desapareció misteriosamente en 1590, sin dejar rastro de sus habitantes. El destino de los colonos de Rowenouk es uno de los misterios más famosos de la historia americana. Estos son solo algunos de los muchos lugares abandonados misteriosos que se pueden encontrar en todo el mundo. Cada uno de estos lugares tiene su propia historia y misterio, lo que los convierte en destinos fascinantes para los exploradores.